Arma para bañarte, para cuando estás aburrido, para que estás estresado. Más que cuando estás bañando, amigo, te vas a resbalar cuando... ¡Dale, vi, campeón! Agarrando el shampoo y dale, vi, campeón. Puede pasar. Entonces, para que la escuche completita y a través de las distintas plataformas, y pues bueno, que retumbe, hasta que enfade a sus vecinos con esa canción, porque somos bicampeones, somos bicampeones, vamos por el tricampeonato, vamos a tratar de seguir reforzándonos, y bueno, también lo vieron ahí a través de esta pantalla, al inicio, pues ya somos parte de la familia Draftea, que es Draftea, una aplicación en la cual tú vas a... puedes demostrarnos qué tanto sabes de fútbol, a ver si es cierto, que así como criticamos, así que... Claro, claro. No, que el tata, ¿no? Y que Dios coca, que por qué no mete a tal y tal. A ver si es cierto, arma también tu Dream Team, arma tu once del fútbol mexicano, puedes participar también en las distintas ligas europeas, participa y conviértete en ganador, y también, ¿por qué no, no? Sacar una buena feriecita para que salga para las chelas allá en el Jalisco. Así que descarga la aplicación de Draftea, acá está abajo en el enlace ahí en la descripción para que la descargues y participes y puedas ganar con nuestros amigos de Draftea, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Y pues bueno, dale la bienvenida, ahorita los vamos a estar leyendo aquí a través del chat, porque hay tema, ¿no? Hay humo blanco, humo blanco en el cuadro rojinegro allá en la madriguera, hay refuerzos, ¿no? Y algo que vamos a seguir aplaudiendo siempre, Miguel, Ayer, ahorita os voy a saludar, nuestra directiva sigue siendo muy buena para poder solucionar los problemas de manera rápida, ¿no? El sábado perdemos a Mauro Manotas, el martes ya tenemos entrenando en la madriguera rojinegra a un nuevo delantero, ¿no? Y hoy se habla que un creativo ya está a punto de aterrizar en la ciudad de Guadalajara, así de rápido se mueve, así de rápido se consigue refuerzos cuando hay presupuesto, pero sobre todo cuando hay gente capaz en la dirección técnica, ¿no? O en la directiva en general, sin tirar pedradas, ¿no? Para otros lados, pero se demuestra que se sabe trabajar, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de lo que viene sucediendo, ¿por qué las lesiones? ¿por qué no pudimos ganarle a la América con suplentes? ¿Qué viene contra los diablos rojos del Toluca? Así que quédese aquí con nosotros, participe, vaya dejando ahí sus comentarios, su superchat o únase también a este canal. Le doy la bienvenida a los compañeros que me van a acompañar en este tribuna rojinegra. Nachel y Martínez, ¿cómo andas, Naye? Buenas noches. ¿Qué tal, Eddy? Migue, pues yo creo que lo dices muy bien. Hay humo blanco, pero también hay humo negro, ¿no? En ese debut de Mauro Manotas en el partido contra el América. Lamentable, muy lamentable la lesión. Y él mismo en su presentación, que ya no va a jugar este torneo, pero lo decía el día de ayer desde la madriguera del Atlas, que, pues sí, él tiene el claro ejemplo de Saldívar, de Santa María, de Furch, que al momento en el que llegan, o que han tenido proceso rojinegro, que se han lesionado de alguna manera grave, pero regresan todavía más fuertes. Entonces, que son de alguna manera motor, inspiración para él repetir, y que cuando él esté de vuelta en cinco, seis, siete meses, pueda trascender con el equipo rojinegro, ¿no? Entonces, hay humo negro, hay humo blanco. Esto que dices de la capacidad de reacción que tiene nuestra directiva es algo de lo que mucho le lloramos cuando estaban los 128 socios o cuando estaba TV Azteca, porque realmente había una baja sensible como la que vivimos hoy y no había capacidad de respuesta o nos quedábamos con lo que sea o tenemos el ejemplo del equipo de enfrente, que tuvieron una muy sensible y su afición reclama muchísimo la no capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, nosotros que lo estamos viviendo al revés, hay que festejar también eso. ¡Qué milagro, Miguel! Buenas noches. ¿Cómo andas, Miguel? Saludándote una vez más la gente que dice que ya no te recordaba y a través de los comentarios. ¿Cómo andas, Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Muchísimas gracias. Que nos dejen entrar a través de sus pantallas. Buenas noches. Un gusto volver a compartir micrófonos con ustedes. Creo que fue el Tribuna Rojinegra pasado que también estuve aquí. El pasado no veniste. No recuerdo por aquí. Estábamos los cuatro. Sí veniste el pasado. Sí, estábamos todo el Team Rojinegra en el pasado. Sí, estábamos los cuatro. ¿Cómo sí veniste el pasado pasado? Sí, estábamos los cuatro. Sí. ¿El que fue el lunes en el que hablamos del Balón de Oro? No, un día antes. Fue hace 15 días antes. Entonces, estuve... En jueves, en jueves. En el que hablamos previo al del Cruz Azul. Exactamente. Sí, porque luego venimos el lunes los demás. Sí, sí, sí. Ese es ya, digamos, el segundo consecutivo en el que estoy en un lapso muy corto, ¿no? Estoy contento con lo que ya mencionan del conjunto rojinegro. Sí me quedé con un poquito de ganas de ver a Manotas un poquito más de tiempo porque en ese lapso que tuvo de minutos ante el América, yo lo vi con ganas. Lo vi intentando y lo vi intentando hacer desbordes al frente, para mí le cambió un poquito la cara a la ofensiva al rojinegro. Ya lo decías, Eddie era con suplentes, pero aún así me parece que intentó hacer cosas interesantes, distintas. Pero como decía don Nacho Trelles, ¿no? Hay alineaciones que se arreglan con lesiones. O sea, las lesiones se arreglan con alineaciones. A mí me parece que podríamos ver por ese lado porque también hay que tener en cuenta que el que se lesiona es el que venía a la banca. Lo bueno. Eso es lo bueno. Exactamente. No es bueno que se lesionen, pero... Y lo bueno, como lo que decía nadie, ¿no? Que así llegó Furch y llegó anotándole un gol a Tigres para pasarnos a Liguilla. Y lo de Santa. Yo no me acordaba de Santa, pero... Exacto, también. Previo a regresar de la pandemia, me parece. O antes de la pandemia se habían jodido los ligamentos. Creo que le tocó durante la pandemia estar con esa lesión y regresó, ¿no? Agradecer también a Ulises Ramírez Olivares, que ¿qué creen? Ya forma parte de la zona general de Zona Furch. Se ha unido a este canal gracias a él. Y al igual que Ulises Ramírez, usted también, únase al canal. Si ya está suscrito, únase en las distintas zonas para que obtenga distintos beneficios. Por ahí también Marcos Barrera, que ya está dentro de la familia. Dice, buenas noches, chavos. Saludos desde la CDMX. Arriba al Atlas y nos pone, qué buen jersey. Eddy, el que usaba a Federico Vilar. Sí, no se me ve igual que a Federico Vilar, pero aquí andamos, ¿no? Dice también por acá, dentro de los que están en la familia de Zona Furch. Javier Gaona, dale, bicampeón, nos dice ahí a través del chat. Y varios que se van reportando. Recuerde que ser parte de la familia de los miembros de Zona Furch le da beneficios como el que lo podamos leer de manera pronta. Y antes de seguir entrando más en el tema, tenemos una cajita misteriosa. Que en cuanto lleguemos a las 500, 600 personas, yo le voy a decir qué vamos a sortear con ustedes. Porque esta cajita misteriosa tiene tres objetos que le vamos a regalar a usted. Vamos a darle también preferencia a la gente que es miembro de Zona Furch. Pero no, todavía no. Hasta que lleguemos, Naya. Hasta que lleguemos. Ya quiere ver qué hay. ¿Ya eres miembro, Naya? ¿O todavía no eres miembro? Porque si todavía no eres miembro, no va a haber tanta preferencia. Son tres. Me parece que sería justo que dos para los miembros y una para el público en general. Creo yo que es la manera más justa. Cuando lleguemos a los 500, 600, voy a ir revelando durante el programa qué nos mandaron. Ojo, esto es cortesía de un amigo fiel rojinegro de Tijuana, Baja California. Que nos hizo el favor de mandárnoslo para todos ustedes. Por aquí le voy a pasar ahorita el nombre, que lo tenemos acá. Es, déjenme un poquito de tiempo, Luis. Luis, así que le mandamos un saludo hasta Tijuana, Baja California. Al igual que agradecemos también a Juan Gustavo González Ortega, que también ya forma parte de la Zona General. Ya es miembro de la familia Zona Furch. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, a toda la banda. Entonces, ya se la saben, tenemos hoy regalos para todos ustedes. Y esténse pendientes porque también vamos a tener más sorpresas para la siguiente semana. Y bueno, ya antes de empezar, un aviso a la comunidad. No es mención pagada, pero la jersey, se lo decía a mí fuera de micrófonos, hay mucha gente batallando que no pudo comprarse la jersey Charlie de la temporada pasada, la rojo y negro. La que trae las dos estrellas y el parche de campeón. Incluso en redes sociales, se está revendiendo por ahí de entre 2.500 y 3.000 pesos. Está cara la jersey. No caigan la reventa. Yo el día de hoy fui a la Gran Plaza en la ciudad de Guadalajara y yo creo que si hay 100, 150 camisetas rojinegras de la temporada pasada las hay. Con parche de campeón y con las dos estrellas. Ojo, no es la nueva, que esa no hay. Todavía no hay. La anterior, que hoy en redes sociales, está en 2.500, 3.000. En Charlie no tiene descuento. Está en 1.600 pesos, pero pues está a precio, ¿no? Que cuesta, ¿no? Entonces, es una jersey histórica. Con esa se consiguió el bicampeonato. Con esa se rompió la sequía. Si usted no la tiene, dese una vuelta allá a la Gran Plaza y muy probablemente la pueda conseguir. No es mención pagada, pero yo estuve sufriendo mucho para conseguirla. Y me imagino que varios están pasando por las mismas. Yo estuve a punto de comprar en 2.700. Entonces, pues ya tengo mi jersey. ¿Pero ya la tienes? Ya la tengo. ¿La rojinegra o la blanca? La rojinegra. No, la blanca no está. Ah, ok. Está la rosita, está la de la lucha libre, que esas son más fáciles de conseguir. Creo que las dos todavía están en la tienda en línea. Pero está la rojinegra en todas las tallas. Desde chica hasta XL. Pero es que el parche de campeón solo la tiene la de caballero, ¿no? Sí. No sé. De dama creo que nada más había la blanca, fíjate. De dama sí hay de blanca. Pero bueno, ¿qué es lo que hay en la tienda? Una XS sin problema, ¿no? Dice, por acá buenas noches, arriba el Atlas. Ahí está Juan Gustavo González ya con su escudito de zona futa al lado. Lo mismo que Marco Barrera. Dice, Eddie, ¿sabes si habrá jersey de portero? No hay nada, ¿eh? Nada, nada, nada. De la actual temporada de jerseys no hay nada. De que van a sacar a la venta, sí van a sacar. Obviamente es un gran negocio para ellos, pero de momento no hay nada. Ya lo decíamos la semana pasada el por qué. Las camisetas ya estaban hechas antes de que el Atlas fuera bicampeón. Entonces solo tenían dos estrellas. ¿Qué pasó? Tuvieron que regresar toda la mercancía para ponerle la tercera estrella. Entonces por eso es que en este momento no hay nadie que van soltando ahí de poquito. Por ahí la tienda de Atlas decía que tenía más, pero ya se habían agotado. También duró como una hora. También lo que he visto mucho, Miguel, Naya, amigos, es que la gente está diciendo que viene reducida. Como las de la primera temporada de la que trae Naya, esas venían muy pequeñas. Ya las de la temporada pasada venían un poquito más grandes. Entonces dicen que esta nueva viene igual reducida. Entonces, si usted es M mentiroso, pues cómprase la grande. No vaya a ser el diablo que no le vaya a quedar. Entonces ahí está el aviso de la comunidad para la banda que no tenga. Miguel, vamos a entrar un poquito en el tema en lo que la gente sigue dejando. ¿Qué le pasó al Atlas el sábado en el Azteca? ¿Por qué ante los suplentes de la América? Pues no vimos al Atlas también. Yo leía gente y nos tocó llevarlo un pedacito. Aldo Rocha no anduvo al 100. Lo de Quiñones no. ¿Qué le pasó al Atlas para sacar un empate que al final de cuentas tampoco es tan malo? Ay, mira, dejando un poquito de lado los recados parroquiales. Me parece que el Atlas no jugó mal. A mí me parece que el Atlas no jugó mal. Por ahí en redes sociales yo vi que mucha gente se quejó, que un partido aburrido, que un 0 a 0. Para mí hay 0 a 0 muy buenos y 0 a 0 muy malos. Con todo respeto, el de Chivas Juárez me pareció un 0 a 0 muy aburrido. ¿El del Atlas contra América? No. Si la contundencia no estuvo a favor del Atlas porque tuvo opciones, creo que es porque tenemos al portero que ha seleccionado y que va a estar en Qatar 2022, que supo sacar lo que tenía que sacar en los momentos importantes. Aunado a que el Atlas viene sin hacer pretemporada, viene con una carga de 50 y tantos partidos en el año. Yo creo que eso le empezó a afectar un tantito. No quiero decir que haya hecho un mal partido porque, insisto, no lo hizo. Y no quiero decir que va a ser un mal torneo porque yo dije aquí que el Atlas está obligado al tricampeonato con los refuerzos en la banca. Pero sí siento que le faltó un poquito de contundencia, que se notó que no tuvieron pretemporada. Y pues es jornada 1, caray. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, exacto. Yo creo que se vieron las cosas, se vieron cosas distintas. Se vio el Atlas muy bien, pero nada que reprochar. Absolutamente nada que reprochar. Para mí hicieron un muy buen partido. Lamentablemente les tocó un rival que, aunque a mi manera de ver, va a ser decepción en el torneo. Siento que con su gente, en su casa, intentó hacer las cosas y por eso fue muy complicado. Gracias a Juan Antonio Cuellar Velázquez por su donación. Muchísimas gracias a la banda que nos apoya a través del Super Chat. Gracias, gracias. Preguntan mucho por Viñas. Ahorita le voy a decir yo algo sobre Viñas. Entiendo que ustedes tienen algunas fuentes importantes que escucharon ese rumor de Viñas. Pero ahorita les voy a aclarar el panorama de Viñas. Está muy lejos. Es más, yo veo más cercano a Henry que a Viñas. No, en el tema de los rojinegros. Cuando hay Diosito Santo. Les tengo malas noticias. Minuto 28, Haití 2, México 0. ¡Haití! ¡Haití! Primero es Canadá. ¡Haití! Y luego en Guatemala y ahora Haití. ¡Haití! No puede ser. Nomás llegó el Tata Martino y todo se parece que se está yendo. No tendría que ganar aquí. En todas las categorías y contra CONCACAF. Exacto. Contra CONCACAF. Que dicen que va a haber cambios, pero hasta Nero, ¿eh? Ya que pase el Mundial. Pero ¿cómo te va a ganar, Diego? Y bendito Dios, ya anularon el segundo. Pero vamos perdiendo uno a cero. Eso no quita que te hayan anotado dos goles ya. Exactamente, exactamente. Sí, pero bueno. Vayan. Hoy venimos a hablar de cosas importantes, que es el Atlas. No, pero me dio mucho coraje ver el gol. Desde Guatemala, pero por supuesto. Me dio mucho coraje ver el gol. Dejamos los corajes para otro momento. Naye, ¿se vale ese empate? Como dice Miguel, no pasa nada. Es jornada uno. Digo, a final de cuentas, los tres puntos valen igual hoy que en la fecha 17. Pero, ¿se vale por venir desempacando? Porque si estamos peleando ahí entrada entre los primeros cuatro, yo creo que no valen igual. Tres puntos al inicio que al final. Son tres puntos. Tres puntos son tres puntos. Pero lo que te estás jugando es diferente. Ahorita todos van arrancando. Es más difícil conseguirlos, eso sí. Sí, exacto. ¿Pero se vale dejar puntitos en el camino ahorita? No se vale, menos cuando eres el equipo bicampeón, cuando todas las expectativas están en ti. Y cuando también la carga emocional de la exigencia del tricampeonato está muy fuerte para el equipo del Atlas. No, no se vale. Pero yo pensaría, igual que Migue, en que sí puede ser justificable. Una vez terminándose el partido y haciendo un análisis de lo que pasó, creo que después de una lesión tan grave como la que sufrió el Atlas, creo que un empate está bien. Más porque es el América, porque aunque seamos el equipo bicampeón, siempre el escudo que tienes enfrente pesa, ¿no? Entonces, el América es jornada uno, estás en el Azteca, y eso también pesa de alguna manera. Y sobre todo esto, con una lesión creo que ahí se hace el balance y el Atlas no termina perdiendo, ¿no? Que a mí me parece de alguna manera positivo todavía el empate. Digo, sí, son suplentes, pero el hecho de no haber hecho pretemporada también te va a traer una carga física importante. Y deseamos el pasado tribuna que los primeros cuatro partidos para el Atlas son muy complicados. Y no quiere decir que también va a ser justificable sacar empates en todos, pero ir rescatando victorias, ir rescatando empates y sobre todo no perder es muy positivo para el Atlas, ¿no? Lo importante es que no pierda. Eso me parece clave porque al final de cuentas creo que se ha jugado mal contra Cruz Azul y contra América. Se jugó mal, es una realidad. No es el Atlas que conocemos, pero no se perdió. Se rescata un empate a lo Atlas contra Cruz Azul que después se pierde en penales y contra el América creo que en los últimos minutos hay una buena jugada entre Quiñones y Trejo, que Quiñones se la da a Trejo, le regresa un taconazo y convertimos en héroe a Ochoa, que Ochoa se tiende bien sobre el costado izquierdo que a lo mejor ese pudo haber sido el del gane, ¿no? Pero creo que sí le está pasando ya factura, no sé, no lo considero campeonitis pero sí el no tener pretemporada, la carga física. Ah, ahora, perdón, termina. Miguel Ángel, gracias por tu donación. Dice, señores, apenas vamos empezando y están cansados. No hay pretemporada. No pararon, no descansaron. Sí, comentando un poquito más, son 50 a poquitos más partidos en el año. La verdad es que sí termina por afectar un poquito. Quería sumar a ese comentario que también lo que decían ayer, ¿no? Es contra la América, la América siempre va a ser favorito, aunque sea el campeón el que está enfrente, América siempre va a ser exigido y favorito para ganar el título. Estás en su casa. Además, también, juntando lo de Manotas, también lo de Ravis Martínez, el césped me parece que no estaba en buenas condiciones. Entonces, también yo creo que eso evitó que ambas escuadras hicieran un mejor fútbol. Mucha mala fortuna en la lesión de Manotas, lo platicábamos el lunes en Zona Fútbol en vivo. O sea, la cancha le hace una mala pasada porque ni siquiera es un choque, no es un golpe solo, ¿no? Se lesiona parecido a lo de Diego Armando Barbosa también, que contra Cruz Azul también se termina por lastimar el tobillo y, bueno, los dos causan baja. La fractura del brazo de Julián Quiñones, que no fue contra la América, sino fue contra Cruz Azul, en donde se lastima el brazo. Y lo traía arrastrando. Lo venía arrastrando y se tuvo que ya... Lo de Barbosa también. Lo de Barbosa, lo de Furch, que también se le complica una sinusitis, se tiene que ir a quirófano y venimos arrastrando y lesioncitas. Otros que se lesionan más seguido, aunque menos grave, Manuel Aguilera. También que de repente lo derrocha la temporada pasada, el cierre. Antes de la liguilla también venía lesionándose. Me acuerdo que en el partido contra Toluca salió de cambio en el carrito de las gracias. Y lo de Quiñones también, que está en duda si va a jugar contra Toluca. Atlas dijo que sí. Sí, yo también dije que sí. E incluso también lo de Camilo llegó a ser un susto, no por cuando se empezó a agarrar aquí la cadera que todos decían. Es que eso es a mí lo que me preocupa, digo, con todo respeto y obviamente nunca se le desear mal a nadie. Sí, no. Pero no es lo mismo que se lesione Barbosa, que ya no va siendo titular, o Manotas que va llegando, ¿no? O en su momento Manuel Aguilera, que a lo mejor de los tres centrales es el menos confiable, entre comillas, a que se te lesione la columna vertebral, ¿no? El día que se nos lesione Camilo, Nervo, Rocha o el caso de Quiñones, ahí sí vamos a sufrir. Ahí sí no hay cómo poderlo suplir, sobre todo Camilo. No es que no confiemos, Migue, en nuestro buen amigo Pepe Hernández, ¿no? Sí, claro. Pero hasta el mismo Pepe lo sabe, ¿no? Es lo mismo él que Camilo Vargas. Sí, es una realidad, ¿no? Por más de que a lo mejor pueda en algún momento equipararse al talento, pero el ritmo. ¿Cuánto tiene Pepe sin jugar un partido oficial? Y la confianza que le va a brindar a la defensa. Desde que llegó Camilo, Pepe no ha jugado. Camilo no se ha perdido ningún partido que yo recuerde. Ninguno. Desde que llegó. Ninguno, ninguno. O sea, no ha jugado todos los minutos, pero no se ha perdido ningún partido. Se ha jugado todos los minutos, ¿no? En Cruz Azul hubo cambio, ¿no? No. No, 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 fue con Chivas. Fue con Chivas, fue con Chivas. Pero ahí se notó, ahí se notó que le ha aprendido algunas cositas, porque también hizo unas buenas atajadas. Pero desde que llegó... Pero sí, el ritmo no es lo mismo. Nunca ha dejado a la portería Camilo Vargas. Exacto. Y eso es lo importante, ¿no? Voy a darle saludos a la gente que está aquí a través de... Perdón, me están preguntando por mis lentes. Sí, por eso volteé a verte, dije, lentes rojinegros. Efectivamente, por eso fueron elegidos de esos colores. Claro, hay que apoyar al equipo como se pueda. Los lentes rojinegros. Los lentes rojinegros. Es lo que decíamos, Miguel, que ya vemos algo rojinegro y lo queremos todo. Sí, claro, exacto. Invitarlos a que se unan a la familia de Zona Food, como ya lo han hecho varios. Va a tener ahí stickers del Atlas que usted va a poder utilizar. Ya vamos a cambiar uno que nos van a pedir otro con las tres estrellas. Vamos a subir ya de las tres estrellas. Vamos a subir a la mejor arrocha, ¿por qué no haciendo así? Pero necesitamos que se una más gente para poder subir más stickers. También comparta esta transmisión porque tenemos caja sorpresa con regalos. Vamos a... Para que se vea que sí nos la mandaron, ¿eh? Aquí está, mira. Ahí está la etiqueta de la paquetería. Sí nos la mandaron. Entonces, son tres cositas del Atlas muy padres. Que si no se ponen las pilas me las voy a quedar yo. Entonces, mejor participe, mejor participe. Y descárguense la aplicación para echarnos ahí... De draftea. En unas cuantas... Yo puse a Camilo Vargas para la siguiente jornada. Yo también. Me huele por un 0 a 0, ¿eh? El de Atlas Toluca. Sí, sin delantero el Atlas. No, no voy a aventar spoilers, pero mi columna vertebral es el Atlas. ¡Ah! Yo... Pero no voy a aventar spoilers. Me la juego con Camilo, yo me la juego y con Nero. Sí, claro. Y con Nero. No. ¿No te gusta Nero, vos? No, no, no. Me quedé con tu comentario anterior del empate 0-0. No, yo no creo. Pero lo vamos a estar discutiendo en la previa. Le sufrimos la vez pasada en Toluca. A finales del torneo pasado le sufrimos. Ya ahorita vamos a hablar de ese partido. Ganamos 4 a 2. Sí. Pero le sufrimos al último. Ya nos andaban... En los últimos partidos, Atlas ha dominado sobre Toluca. Que creo que no estuvo Fulch en ese partido. Y no me acuerdo si... No. No estuvo Rocha. ¿Qué fue que se lesionó? Sí, Rocha. Ah, fue cuando salió. Fue cuando regresaba. Regresaba de una lesión ahí. Y al medio tiempo se resiente y sale. Creo que Quiñones falla un penal. Pero luego lo mete al rebote. Sí. Sí, con él en la cabeza. Sí. Entonces, pues... Ese partido estuvo muy sentado. Que estuvo muy cerca Trojanski de anotar gol. Franco Trojanski. ¿Te acuerdas que ahí, en esa cancha mítica de la bombonera, Rafa Puente ganó su único partido con el Atlas? Oh, sí. Sí, sí, claro. Antes de la pandemia, claro. La pandemia que se jugó allá por Cerrada. Claro. Rafa Puente fue y le metió tres con un golazo de Diego Barbosa. Muy cierto, sí, claro. Y con otro gol a tiros y tirones de Mauricio Cuero. El buen Cuero. Yo sí extraño a Mauricio Cuero. Sí, de repente. No, sí, cómo no. De repente. De cambio. A ver, a lo mejor me revientan, pero creo que Mauricio Cuero te da más que Ociel Herrera. No, yo no creo. A quien yo extraño mucho, la verdad, es a Facundo Barceló. A Barceló, a ese sí me gustaba a mí. Mira, ya tenemos 500. Yo soy justo, ya somos 500. Voy a sacar la primera, porque ya está de nuevo Murillo. Eh, son 500, son 500. ¿Qué sacaremos primero? Vamos a sacar esta primero. A ver, ahora Sinaya, ahora Sinaya. Ayúdame. Ahí va la primera. Esa es la primera de la cajita misteriosa. Se va una playera de bicampeón. Bicampeón. A ver, agárrale, Miguel, tú traes el brazo más largo, ¿no? Agárrate de un like, vamos a acercar a la pantalla. Ahí está. Todos los nombres de los campeones. Ah, dale, ya se cajó. No, pues ya la vamos a tener que vender para comprar un celular para Miguel. Y la damos vuelta. Esta, Miguel, se las vimos en el festejo. No, esta era la que traen en el festejo. La del bicampeón. Es uno de los tres regalos que hay en la cajita misteriosa. Es uno de los tres regalos para que usted participe. Únase a la familia de Zona Food. Únase. No le cuesta mucho si va a Gallola, si va a General. Si usted es más pudiente, quiere ir a Preferente, quiere ir a la VIP o quiere ir al Parco Central, que ya tenemos uno en Parco Central, pues puede participar ahí con nosotros. Entonces, vamos a sortear esa playera. Vamos a hacer un giveaway para que esté el pendiente y no se despegue de este tribunal rojinegra. Dice Juan Francisco Macías, ¿qué van a regalar? Ahí ya lo estamos mostrando. Bueno, ya lo mostramos. También por acá nos dice saludos, Ced y arriba al Atlas, bicampeón. Nos dicen ahí a través de los comentarios. Mucha gente participando, ¿verdad? Gracias. Gracias. Yad y Eddy, pues ya, ya. Dijimos uno, nos faltan dos. A ver si llegamos a los 600, soltamos el otro. ¿Y va a haber dinámica? ¿O cómo se van a ir? Vamos a ver, vamos viendo, vamos viendo. Dice, yo extraño los golazos que metía guardado a Choa. Nos dice, ¿qué pasa con Lucas Rodríguez? Dicen ahí a través de los comentarios. Lucas sigue en el plantel. A ver, ya hablamos de lo que pasó en el América. Se lesiona Manotas. El día miércoles presentan a los refuerzos. Y ahí está precisamente Mauro Manotas. Que pues ya presenta esa lesión del ligamento. Y que estará entre seis meses y ocho meses fuera, ¿no? Sí. Lo que quedará decir que lo tendremos por ahí más o menos regresando. Para los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Que mucha gente sigue con la duda de que si empieza este torneo. No, la CONCACAF. Eso está el próximo año. MLS y México avanzan directo octavos de final. O es desde donde empieza la participación de ellos. Que serán febrero del año entrante. Entonces, a Mauro Manotas probablemente le alcance. Vamos a ver cómo regresa. Comenzó a sonar a inicios de semana el rumor de Jesús Alberto Osejo. Y el martes se hizo oficial que ya está en Guadalajara. El miércoles ya entrenó, ¿no? Entonces, nosotros preguntábamos el mismo sábado en la transmisión. Que precisamente soltamos el nombre de Osejo, ¿no? Porque era lo más obvio. Ya que Fentanes no lo tenía contemplado con Santos. De hecho, no estaba registrado con Santos. Y la idea de Santos era prestarlo a algún otro equipo. Entonces, se juntan el hambre con las ganas de comer. Y mandan a Osejo al cuadro rojinegro. Lo que nosotros cuestionábamos es si Osejo es más que Brian Trejo. Eso es lo que cuestionábamos. Sí, exacto. ¿Es más Osejo que Brian Trejo como para traerlo? Si no, mejor no traigas nada y juégatela con Brian Trejo. A mí me parece que no, ¿eh? A mí me parece que no. A mí tampoco. Para mí es más Trejo. Sí. Para mí es más Brian Trejo. No sé para ti, Naya. Yo creo que Trejo lo dejó muy definido desde que le hizo el golazo a la América y empezó a repuntar y desde que cobró la penal en la final, ¿no? Yo creo que ahí y muchas narraciones lo dijeron. O sea, de niño o de inferior, se hizo gran jugador, se hizo hombre en la cancha. Y yo creo que desde ahí tiene un significado especial él con la afición y la afición con él. Entonces, sabemos que es un crack, sabemos que necesita más oportunidades. Y en esa jugada, cuando lo vimos con el América... Que incluso lo quiso el América también. También lo gustaba en su momento. Pero esa jugada que tuvo con Quiñones, ahí por un lado extrañamos muchísimo a Furch y por otro lado dijimos, ¿cuánto tiene que aprenderle Trejo a Furch? Que lo tiene muy cerca y que desde luego que puede ser el recambio porque todas las cosas que le está aprendiendo y que puede hacer buena mancuerna con Quiñones, ¿no? Entonces, sí, desde luego que creo también que Trejo es mejor. Pero una opción más a la banca, creo que no le viene mal al Atlas, sobre todo ahora que están... Yo creo que no. Es que la idea era traer a alguien como Furch. Y Osejo no es alguien como Furch. Ojo, no se le está reventando. Si ya está en el barco, bienvenido. Tendrá que sumar, ¿no? Y a lo mejor es traerle competencia a Trejo a ver si despierta Trejo. Eso es lo que yo iba a comentar exactamente. Que a lo mejor, también como insisto, a mí no se me hace más que Brian Trejo. Que Brian, que ya tiene todo el tiempo aquí como decenas de inferiores en el Atlas, que ya conoce cómo juega Diego Coca, que ya conoce el esquema, ya conoce a sus compañeros. Pero que le traigan a alguien más a la competencia, a mí me parece, hasta cierto punto positivo. Positivo, claro. A eso yo iba. Me parece que en eso sí le doy la razón a Orlegui. Además de que yo lo dije en el último tribunal regional que estuve, nada quiero reprochar a Grupo Orlegui. No, no, claro que no. Ellos sabrán por qué lo hicieron. Y como dices, si ya llegó, bienvenido a que aporte. Y además que van a hacer movimiento entre sus mismas piezas, ¿no? Sí, claro, exactamente. No les costó. Algo que se le critica también mucho, ¿no? De fuera de que ellos habían dicho que ya no iba a pasar, pero que hoy se prestó para poderlo mandar al grupo de Atlas, ¿no? Al equipo del Atlas. Insisto, no tiene las condiciones de Julio Furch. Ni Trejo tampoco las tiene. Ni Ociel Herrera, que es el que ha estado jugando en lugar de Furch. Y lo han reventado. Me parece que está muy mal que lo estén reventando. ¿A Ociel? No, no, a Ociel. Porque exactamente no tiene las cualidades de Furch. Y Diego Coca le está pidiendo cosas que no son sus cualidades. Y lo está intentando. Lo está intentando Ociel Herrera. Pero insisto, no son sus cualidades. Y no le alcanza exactamente. Y la gente lo reprocha. Dice por acá Miguel Ángel, gracias por tu donación. Para mí Trejo es el ideal. Además, me firmó mi jersey. Nos dice Miguel Ángel. Gracias también a Marcos Barrera. Dice, mientras se sumen puntos, está bien. Nos dice ahí a través del chat. La gente pregunta, Melanie, ¿con qué equipo vas a jugar, Pablito González, el siguiente torneo? Siguiente, ¿no? O ya lo cortaron. Parece que lo cortaron. Y ya con el trabajo que armaron, me parece que ya no tiene cabida. Ya para el retiro. Afortunadamente, porque no tendría que ni haber llegado. Pero qué bueno que nos lo quitaron de acá. En el caso de Jesús Osejo, 22 años, muchos no lo recordaban. Ni yo me acordaba tampoco. Uy, claro. Ya sabes a dónde vas. Pero tú sabes, ¿no, Miguel? Tuitazo de Adon y Dios lo quita. Tuitazo de Adon y Dios lo quita. Nos vamos cinco años atrás. Final sub 20 del 2017. Apertura 2017. Fue allá, ¿verdad? Aquí y allá. Aquí y allá. Se jugó la ida aquí en la cancha del Jalisco. Sí, la vuelta. Y se tronó, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo si era el Chapala Monroy o quién fue, pero era un lateral del Atlas que prometía, prometía bastante. Creo que no me acuerdo si era Chapala Monroy. El chiste es que en ese partido se fractura y no vuelve a jugar. Ya no lo volvimos a ver, ¿no? Y ya había debutado en la liga, me parece que era con el Capi Espinosa. En esos momentos era Gerardo Espinosa quien lo traía. En esas épocas, Miguel, había debutado también Pepe Hernández, me parece. Se andaba ahí con Fraga, ¿no? Peleándose el puesto con Fraga. Ya estábamos por cortar al Profe Cruz, me parece. Estábamos por cortar al Profe Cruz porque en esa liguilla nos eliminó por goleada a Monterrey. Y después en la jornada dos lo cortaron para traer a Romano. A Romano. Entonces, se juega la final sub 20 del 2017. Allí estaba Jesús Osejo con Santos. Verán, de los goleadores, Jesús Osejo anota un gol. En el partido del Jalisco, Bailo festeja la barra 51 que había ido a la cancha del Jalisco. Posteriormente, se juega la vuelta allá. Santos es campeón de la sub 20, pero al término del partido se arma la bronca. Se arma la bronca y el tiro cantado fue entre Ed Yair Ortega, que hoy está en Atlas, y Jesús Osejo. Se dieron a las piñas, se dieron sus buenos golpes. Cinco años después llega al rojinegro Jesús Osejo y habrá que ver cómo le baja Jesús Osejo. Me parece que ya compartió Vestidor, por ejemplo, hoy lo compartió el torneo pasado con el Chato Ávila. El Chato Ávila también era de esa generación y que hoy juegan Santos. El Chato Ávila estaba también el caso de Estuardo. No sé si compartió con Estuardo en Tampico, porque Jesús Osejo se fue a Tampico también. El caso también de Brighton Vázquez, que eran de los que estaban en esa generación. Pues ahí estaba también Jesús Osejo. De hecho, en la imagen se alcanza a ver Brighton, muy lejito. Sí, está Brighton. Estaba Brighton. Ahí estaba Carlos Robles, también un tipo que jugaba muy bien. Estaba Atzón García, que hoy está en la Liga de Expansión. Estaba Patrick Soko, ¿no se acuerdan? El africano que trajeron ahí. Estaba Patrick Soko también en esa camada. No me acuerdo si estaba también el Cabutito. Hoy portero de... Me parece que está en La Paz. Creo que está en La Paz. El Cabuto Estrada, Jonathan Estrada, porque subió de Mazorqueros y se fue a La Paz. Pero ahí estaba toda esa generación. Entonces ya lo conoce, aparte del grupo. Digo, a esa edad te quieres agarrar golpes con cualquiera. Sí, 18 años, 20 años que tenían en aquel... Y evidentemente el grupo Orlegui habrá sabido ese antecedente y no por nada... Ismael Govea también estaba ahí. Sí, Govea. ¿Y ya cuánto tiene Ismael Govea de aquel lado? Sí, sí, sí. Digo, son cosas que pasan en la cancha, ¿no? Y al final de cuentas no... Uy, que tantas cosas que pasan en el campo, exactamente. Y se quedan en anécdotas. Sí, no pasa... No pasa nada. Dice, Osejo dijo que es amigo de Ortega y de Aguirre porque jugaron juntos en la Jaiba Brava. Que de Gadi Aguirre también estaba en esa... ¿También le tocó ser campeón allá? Gadi era el capitán. Sí, sí, sí. Osejo no me acuerdo si ya había regresado. Pero es que Osejo tenía un año ya jugando en Santos porque este Almada lo metía bastante. Pero no me acuerdo si le tocó ser campeón o no. Pero lo que sí historia era... Es que no me acuerdo porque... Ese equipo del Gadi fue el que jugó el campeón de campeones con el Tepa, ¿no? Seis meses después. Sí. Que el Tepa le gana. Y después esa misma Jaiba vuelve a jugar otra final contra el Atlante, ¿no? Que la pierde contra el Atlante. Entonces creo que sí. Creo que sí estaba Jesús Osejo en la que ganaron. Y ahí sí estaba el Gadi Aguirre. Por mayor razón hay más gente dentro del cuadro que lo conoce. Sí, son cosas del fútbol, ¿no? O sea, son cosas que pasan, ¿no? Hasta en los mismos entrenamientos uno a veces no los ve, pero también se calientan, se agarran a empujones. No pasa absolutamente nada. También estaba Jairo Torres. Como nos dicen a través del chat, también estaba Jairo Torres. Jairo Torres estaba también ahí. Por acá también la banda que se va acordando de esos... Me tocó a mí cubrir esa final. Y la tengo muy presente porque nuestros amigos del zorrito de Fox se chutaron nuestro video, ahí lo subieron. Nuestro resumen que grabamos. Yo estaba bien concha viendo la última palabra un domingo y pasan el resumen de la final. ¿Es en serio? Y yo lo veo de... ¡Ah, caray! Eso soy yo. Y sí, no salgo yo porque obviamente son los resúmenes que hacíamos y que, por cierto, vamos a volver a subirlos. Ya nos tocó subir unos del equipo de South Popa en el sábado pasado. Estaría bueno subirlos en shorts. En shorts lo podemos seguir, pero hasta eso que dejaron el antiguo logo de Tribuna Roja y Negra. ¿No se acuerdan? El que traía la T y la R al revés. Sí. Ahí salía. Ahí salía, ¿no? Entonces ahí ese partido a finales de diciembre. Ahí me tocó ir con nuestro amigo Manuel. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Muy fan de Estuardo. Muy fan de Estuardo. El bro de Estuardo con el que entrenaba en los gimnasios porque era lo que hacía Estuardo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí se le pasaba el buen Manuel con él. También tuvo una lesión grave. Por eso salió de Atlas. Sí, claro. Estuardo, Estuardo. No muy grato amigo de nadie. Me imagino. No lo conocí. Qué bueno. Eso dice. Pero no lo conocí. ¿Es bueno o no? ¿Tú qué dices? No, yo estoy de acuerdo con nadie en ese sentido porque ya yo también digo, no, ¿cómo es posible? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí recordando un poquito lo de Jesús Osejo, yo les pregunto a ustedes y les pregunto a los amigos que nos ven, ¿no? Ya para pasar al que estamos viendo detrás de nadie y hablar un poquito más a profundidad de él. Jesús Osejo, ¿cómo lo podemos calificar del 1 al 10? ¿Cómo solución del refuerzo del Atlas? ¿Va a tener o no va a tener participación? ¿Qué nos dicen ustedes? Es un tipo que tiene 22 años, que me parece tal vez vendrá a terminar de formarse, que es un tipo que Santos no lo utilizaba como 9, lo utilizaba cargado a la banda, no era un 9. Cuando estaba el mudo Aguirre como punta, Jesús Osejo entraba a la banda en la función que hoy tiene Suárez, Leonardo Suárez, ¿no? O a veces lo cargaba mucho hacia el perfil de la izquierda cuando estaba, creo que todavía está lesionado este preciado, Eduardo Aguirre, un preciado, lo metía en lugar de él para que Omar Campos también tuviera más ida y vuelta por la zona que Omar Campos era a través de la izquierda, que en este caso al jugar con línea de 5 al Atlas, pues chalá, o el caso de Luis Reyes, el problema es que Santos jugaba con 3, uno por derecho, uno por izquierda y el punta, Atlas juega con 2, nada más. Entonces, ¿habrá que ver? Yo les pregunto a ustedes, Migue, ¿cómo califican la llegada de Jesús Osejo al Atlas? Yo le pondría, no sé, entre un 6 y un 7. Una, porque me parece más que una incorporación de un refuerzo. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Porque nos parece mejor, creo, a los tres, por lo que hemos comentado lo de Trejo. Pero también hay que entender que no era el plan B. No, no, no. Exactamente, que el plan B era traerá más notas, porque el plan A siempre va a ser Julio César Furch. En ese caso, como bomberazo, me parece adecuado. Me parece adecuado, por lo que ya dije, le puede dar mayor motivación a mostrarse los pocos minutos que tenga o los muchos minutos que tenga a Trejo. Entonces, en ese sentido, me parece bien. Él también se va a querer mostrar, porque ya lo dijiste, ¿no? Con Santos no tenía minutos. Fentanes no lo quería y lo buscaban prestar. Es una oportunidad de oro para el muchacho, para que se muestre. Entonces, me parece que en ese sentido la competitividad va a estar fuerte. Voy con los comentarios y ahorita voy contigo, Naye. Juan Francisco Macías, 5. Es una incorporación y no mejora al 9 suplente, que es Trejo, nos dice Juan Francisco Macías. Dice, por acá... Ahorita voy con los otros comentarios, para no desviarnos un poquito del tema, pero ahí preguntan de la bandera rojinegra, que, por cierto, es que me preguntan cosas y luego me desvío. Pero ayer acabamos de grabar un podcast muy bueno, Naye. Buenísimo. Muy bueno. ¿No des spoiler? No, no voy a decir... Pero se puso muy bueno y vamos a resolver... Naye, muchas... La traigo en la cabeza, está pensando en mí. Vamos a resolver muchas dudas de esas, como de la bandera, del sonidito, ¿no? Con ese podcast que tuvimos. Sí, no, precioso. De hecho, ya quiero que salga para empezar a difundirlo. Ya, ya. Y tuvimos una recomendación del libro en ese... Ya lo busqué y no está. Hoy fui a buscarlo y no está. Ya lo tengo. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. Ay, me lo vas a prestar, Naye. Entonces, lo voy a empezar a leer, se los voy a prestar, porque es información que sin duda vamos a necesitar para... Entonces va a estar muy bueno, ¿eh? Todas las cositas, detallitos del Jalisco, que rodean al Atlas, como la bandera. Vamos a tener invitados. Historia en general. Sí, sí, sí. Siempre es bueno. A ver cuando nos acompañes un podcast, Amiguel. Claro, claro. Muy bien. Dice 7.58. Eddie, ¿quién es? Lucas Prato. Entró un caso que juega en Argentina y que hace como 10 años sonó para el Atlas, que hoy es ilógico pensar en él. Pero que es parecido a Furch, pero no va a venir. A mí me hubiera gustado que subieran por lo menos un canterano del Atlas. Es que ese ya es otro tema también, ¿por qué no subir canteranos? 9, 7.5. También por acá no sé, pero ¿cómo lo veo? Yo un 8. Yo le pongo un 8. Dice Hugo Estrada. Trejo es muy buen jugador. Y ahí se van a dar hasta con la cubeta. Dice Carlos González. También por acá, ¿por qué Trejo no es titular? Pregunta Santana. No se puede opinar realmente sobre Osejo. Primero tenemos que verlo en la cancha para poder observar las cualidades que aporta. La ventaja que tenemos nosotros, bueno, por ejemplo, yo me ha tocado llevar varios partidos de Santos. Entonces ya más o menos tenemos... Conoce su proceso, su trayectoria. Lo conocemos. Lo vimos desde las 20. Lo vimos con Tampico. Entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo es. Sígalo calificando, Naye. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinión te merece la llegada de Jesús Osejo al cuadro del paradero? Yo le pongo un 8 y lo voy a ver en forma muy positiva porque ahorita creemos o queremos pensar que todo es felicidad en Atlas. Entonces, ante una lesión, yo le pongo buena calificación por la capacidad de reacción que tuvo la directiva y eso me gusta no solamente porque el tipo de refuerzo que traen, sino la capacidad de respuesta que te dice que ante situaciones negativas puede haber una respuesta rápida, ¿no? El hecho de generar competencia interna, como ya lo decíamos, el hecho simplemente de tener a otro jugador en banca, creo que es bueno, ¿no? Sí. Y sobre todo la edad que tiene y que puede ser un parteaguas también en el Atlas en su carrera para explotar, para aprenderle a todos los que estén dentro y hacer cosas interesantes, ¿no? Eso ha pasado con muchos jugadores que llegan a un club y de repente su carrera empieza a apuntear a la alza. Entonces, hasta no verlo jugar exactamente, vamos a poder dar un diagnóstico, pero en el análisis previo lo veo positivo. También porque ante una lesión, pues si te dejaban sin nadie, pues igual íbamos a tener ahí un hueco, íbamos a tener que utilizar los que ya teníamos y como siempre, ¿no? Estar hablando de faltantes, de que Diego Coca no tenía y de que la columna vertebral, pues no le iba a aguantar durante todo el calendario pesado. Entonces, le pongo un 8, me parece que si lo vemos en términos positivos tiene buen material para dar, pero por supuesto que hay que verlo jugar para poder ya dar un diagnóstico de lo que es Osejo. Voy con más opiniones de la banda indicándole que cuando lleguemos a 600 vamos a abrir la cajita misteriosa para sacar el segundo regalo, así que vamos ahí poquitos. Dice, por acá yo le doy un 7, es incorporación de Osejo. También por acá dice, ¿no había algún jugador interesante en la liga de expansión? Problemas Osejo llega gratis. Llega gratis, también vean en ese sentido. Saludos desde Ensenada. Oye, Edi, ¿por qué juega Herrera en vez de Trejo? Le gustan a lo mejor las cualidades que tiene Herrera, un poquito más de velocidad, de picardía, de gambeta y ha estado cerca del gol. Dice, está chido su canal. Saludos a la familia Sepulveda Rubalcá, de fuerte Juan Pablo. También, ¿qué pasó con la narración del partido de la selección femenil? Dice, también por acá, dice, se parecen al de las tortas ahogadas un día así y al otro, ¿quién sabe cuándo? No, pues a la femenil estamos tristes porque va perdiendo. Estamos tristes porque va perdiendo. Todo lo de selección ahorita no queremos ni verlo. Sí, caray. Dice... En todos los ámbitos. Sí, claro. Los periodistas de Santos dejó que se... Dijo que se quería ir al centro cuando lo ponían en la banda. Contrario a él, que lo ponen en el centro y se quiere ir a la banda. Es que esa era la función que tenía Oseco. Lo ponían pegado a la banda de la izquierda pero hacía el corte hacia el centro para meterse ya como segunda punta con el mudo aguirre o con el caso de Harold Preciado, que estuvo la temporada pasada. Esa era. Pero como trajeron a Javier Correa, a Santos de regreso y Harold Preciado anda en un nivel espectacular, pues ya no cabía Oseco. O sea, está Preciado el mudo y Correa. Y de repente nada más te juega a veces con un puntafentanes porque además abiertos tienes el caso de Lozano, tienes el caso también de este que estaba en el América que ahorita les dije el nombre, Suárez. Ah, Leo Suárez, sí. Entonces ya no cabía Oseco. Claro. Además que Jordan Carrillo está teniendo un buen nivel, está el Rony Prieto, está Gorriarán, está Cervantes que también está comiendo banca, ya no cabía. Por eso es que se decide realizar la salida y que no queda registrado. Además, pequeño detalle, ya no está Tampico, que era donde iban normalmente este tipo de jugadores, ¿no? Cedidos a Tampico, ya no está. Entonces, por eso llega Jesús Osejo que de paso, entre comillas, se le gana al Guadalajara, ¿no? Que muchos decían, ay, ¿cómo Atlas consigue un delantero mexicano en tres días cuando Chivas lleva meses buscando a uno? Por la buena, la buena manera que se manejan. Llego gratis. En lugar de buscarle ya un acomodo, Santos, pues simple y sencillamente lo manda para este lado, Es como si Grupo Orlega y dice, lo voy y lo refuerzo, ole, me refuerzo yo mismo, pues, me refuerzo yo mismo. Somos 600, Migue, vamos a abrir otra vez la cajita misteriosa. Venga. Ya vimos que estaba la playera bicampeón, la playera del bicampeón. Pues vamos a sacar, vamos a sacar una más. Mira, esta que la modele Migue, ¿qué le gusta usar? Yo la verdad no uso, no uso gorras. A ver, Migue. No sé si me la vaya a poner porque luego está la cala, así que nada más. La acércala, la acércala. Hay que acercarla nada más para que la vean. Segundo premio que vamos a regalar aquí en Tribuna Rojinega cortesía a nuestro amigo de Tijuana. Le mandamos un saludo a toda la banda allá en Tijuas. Luis, ¿verdad? Luis. Pero el paquetito dice Armando, no sé si sea Luis Armando. El paquetito dice Armando. Armando, Luis, lo cierto es que nuestro amigo de Tijuana va por el buen camino rojinegro, no se fue con el otro rojinegro pirata de allá, si no se fue con el bueno. Se fue con el bueno. Entonces, nueva, ¿eh? No se la ha puesto Miguel ni nada. Nueva. Que vaya que Miguel ya le ha hecho el ojo, ¿eh, Pedro? Sí, la verdad, sí. Únase, únase a la familia. Dele a unirse, zona general, preferente, VIP, palco central, la que usted quiera. Únase para que pueda participar. Dos de esos regalos se van para los miembros del canal y el otro que vamos a presentar más tarde se va para el público en general, ¿no? Que ese, para que esté pendiente a través de las redes sociales también. Ese, ¿te gusta usar gorrita? Ahí vamos, vamos a regalar esa también que nos hicieron favor de mandar, Dona, ¿no? Para aquí, para nosotros. Dice, retomando lo de Osejo, ah, mira, porque nos estamos desviando, dicen ahí a través del chat. Hay que tomarlo con pinzas porque venía supuestamente con buen nivel Trojansky y terminó rindiendo muy poco. Espero que muestren un juego ayudándolo a marcar. A ver, antes de hablar de Josué Coleman, que es el elemento chaparrito que está acá atrás, ¿qué pasa con Federico Viñas? Que están preguntando mucho, que lo escucharon en algunos lugares de Federico Viñas. Nosotros también el sábado al término del partido aquí en la transmisión de Zona Fút lo hablamos. Gracias Alma Lorena Márez que ya es parte de la familia Zona Fút en Zona General. Bienvenida. Zona General. Bienvenida. Alma Lorena Márez, fiel seguidora de Tribuna Rojinegra, siempre está aquí como la mayoría, ¿no? Y ya forma parte. Muchísimas gracias. No lo voy a mostrar porque está en verde, se va a borrar, pero gracias. Bienvenida así como ella usted también. Únase, de verdad, únase. Tema Federico Viñas, ¿no? ¿Qué pasa con Federico Viñas? Nosotros lo hablamos aquí el sábado. Decíamos, a ver, Román Martínez está tomando un buen nivel con América, Román es el canterano sub-20, está Roger, llega Jonathan Rodríguez como refuerzo de lujo, ¿no? Entonces le sobra un 9 porque tienes dos 9 titulares y uno es el segundo y otro va a ser el tercero, juega solamente con un punta. Ni Henry ni Viña te juegan por las bandas como a lo mejor Roger o Jonathan Rodríguez, sí. Entonces te sobra uno. Yo les decía ahí, oye que están aquí en Ciudad de México porque ahí estaba Alejandro, estaba Pepe Riestro, estaba la plana mayor del Atlas. O sea, hay que acercarse, ¿no? A sondear, a ver qué pueden sacar de provecho porque, por ejemplo, yo destacaba a Henry. Henry puede manejarte las condiciones similares que hace Furch. Sí. Porque incluso con selección mexicana sí juega. Con el Tata sí lo ponen. Que meta o no meta goles es otra cosa. Acá está Quiñones. Acá le puede dar la pelota a Quiñones. Es un tipo que te puede bajar la pelota y que te podría caer muy bien. Problema, salario. O sea, lo que gana Viñas y lo que gana Henry en América es muy difícil que veamos ese tipo de salarios en Atlas. Entonces ahí, una de dos. El costo. América, cuando ha venido a sondear al Atlas, Atlas es, vale tanto, no presto, vale tanto. Entonces me imagino que si Atlas llegara a sondear le van a decir lo mismo, vale tanto. Total. Aunque haya buena relación con América. Hay muy buena relación. Hoy, por ejemplo, América le va a prestar a Orlegui, a Juan Fernández Otero, que ya hoy llegó a Madrid. Va a jugar en Asturias con el Sporting de Gijón, va a jugar ahí. Entonces, para la gente que lo pedía en Atlas, no va a jugar ya. México ya no quiere jugar en México. Va a España, va a jugar en la segunda división. Pero América se lo ha prestado. Entonces, gracias. Ahí, mira, se volvió a suscribir Alma Lorena Mares. Muchísimas gracias. Ah, se cambió la preferente. Ah, se cambió la preferente. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Yo la aplicaba así a veces, no, me metí ahí arriba y luego ya me bajaba. Pero eso es otra cosa. Bienvenida de nuevo. Gracias Alma Lorena por ser parte de la familia de Zona Food como miembro, no exclusivo. ¿Qué pasa? A ver, Federico Viñas está abajo de Henry, aunque Tan Ortiz lo ha utilizado más. De hecho, si vemos el partido contra Atlas, sacan a Roger, pero como no estaba jugando tan en punta porque estaba Román, meten a Kevin Moreno, a este, sí, a Moreno, un chavito del 202. Cuando sacan a Román, ¿quién entra? Henry o Viñas. 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 Por encima de Henry, posteriormente ingresa Henry, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de Viñas, Viñas fue ofrecido a Juárez, fue ofrecido a Mazatlán y fue ofrecido a Necaxa. Ya los tres equipos, obviamente, ni tardos ni perezosos, ¿dónde firmo, no? Para que venga este tipo de jugadores, así como mandaron a Benedetti, como mandaron en su momento también a Lainez, que lo mandaron a Ciudad Juárez. El que no quiere salir de la América es Viñas. No quiere salir de la América. Viñas, no solo ahora con el acercamiento del Atlas, desde que estaba el mercado y la pretemporada, fue claro con la directiva y él dijo, si no salgo a Europa, yo tengo contrato aquí en América y aquí me quedo. Algo parecido que dijo Juan Ferney Otero cuando rechazó a Necaxa. Yo tengo contrato aquí. Si no voy a Europa, yo no me muevo de la América. Porque no quieren ir a un equipo a la mejor de menor categoría. En el caso de Viñas, el sueño de Federico Viñas es levantar la mano para ver si Diego Alonso lo puede convocar. Algo que se ve muy difícil, ¿no? Entonces, por lo mismo que regresó cabecita. Él quiere ir a Europa para eso. Es más fácil que a un sudamericano lo llamen estando en Europa y llegó a tener una oferta de Turquía, de la Liga de Turquía. Entonces, Viñas, de momento, le ha dado el no al Atlas. Le ha dicho, no quiero ir al Atlas, yo no quiero salir de otro equipo en México, quiero quedarme en América y si no, me voy allá. Supuestamente, ya había pláticas para que América lo prestara y Atlas le daba la facilidad incluso a Viñas de que si le llegaba una oferta, poder partir al fútbol europeo en diciembre. Pero la idea de Viñas es ya irse ahora. El mercado europeo cierra hasta el 5 de septiembre. Viñas no quiere venir a la Atlas. No quiere venir a la Atlas, entonces habrá que descartar a Viñas y más porque ya llegó Jesús Osejo. Claro. Entonces, sería Osejo, Trejo, Furch, Manotas, Viñas, Quiñones, pues ya sobrepoblar una posición y a lo mejor necesitas un refuerzo en la defensa central o a lo mejor necesitas otro medio que te apoya y entonces lo de Viñas, descartado. Ahora, se lesionó también Roger. Eso le abre una puerta a Viñas de que a Jonathan Rodríguez lo puedan tirar a la banda y que a lo mejor si Henry está titular pues puede entrar Viñas. La otra que le abre otra puerta a Viñas es que Chivas está muy interesado en Henry. Sí, exactamente. Está muy interesado en Henry Martin. Ojo al dato. Digo, esta a lo mejor es de otro programa pero ahí les va porque se relaciona con Viñas. El representante de Henry es el mismo representante de Alexis Vega. Entonces, ahí está el conecte. Chivas, orgulloso, no ha tocado base con América pero sí tocó base con el representante. Entonces, si se llega el Henry haciendo malas cosas. Si se le hace, si se va Henry a la Chivas se abre la puerta para Viñas, para a lo mejor tener una oportunidad de titular por lo menos en las tres, que son como cuatro o cinco semanas que va a estar fuera Roger, creo que hasta la jornada ocho. Sí, más o menos. Hasta la jornada ocho. Entonces, ahí está. No va a venir Viñas. Ahora, platíquenme. Ya está lo de Viñas para que ya no me digan nada. Estamos por llegar a los 700. A los 700 sacamos el último regalo. Este chaparrito paraguayo que primero cuéntenme quién es y después me cuentan la polémica que se levantó allá en Asunción. Pero, para la gente que pregunta, no es nueve, no es delantero, ni cerca de ser igual a Furch. No, no. ¿Quién es? Josué Colman. Antes que me digan, déjenme dar una salida a la donación de Luis Maldonado. Ah, mira, aquí está Luis. ¿Qué onda, Edi Banda? Para aclarar, mi papá me hizo favor de mandar el paquete. Se llama Armando. Luis Maldonado, gracias. Mira, ya estamos sacando los premios que nos hiciste el favor de mandárnoslos. Muchas gracias. Ya los recibimos. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Nos ha estado escribiendo Luis ahí a través del WhatsApp. Ahí la gente de redes y un servidor conforme podemos le vamos respondiendo. Muchas gracias, Luis. Ya los estamos sacando aquí para que la gente participe. gracias de verdad por hacerle llegar este regalo a la familia rojinegro. Un abrazo para tu papá Armando y para ti Luis. Hasta ti, Juan Baja California. Ahora sí, cuéntame, José Colman, ¿quién es este elemento que suena allá para llegar al rojinegro? Yo creo que empezamos, Miguel, a escuchar y a ver todo este tipo de rumores por la prensa paraguaya. Digo, yo por ahí me enteré porque empezó a levantar polémica y bueno, Colman es un volante ofensivo de 23 años paraguayo que actualmente pues estaba jugando con el equipo de Guaraní, ¿no? Pero de repente se soltó la polémica de que abandonó el equipo y que en prensa paraguaya ya lo perfilaban en un equipo de la Liga MX. Y oh sorpresa, es Atlas, ¿no? El bicampeón. Entonces, se empezaron más fuertes los rumores en Paraguay y en México de que un elemento que jugaba en Guaraní se perfilaría para jugar con el equipo del Atlas, ¿no? Entonces, es volante ofensivo, también interesante porque ante la baja de Jairo Torres pues puede cubrir ese tipo de perfil, de dar recuperación de balón y sobre todo mandarlos al frente para que puedan ser concluidos por la gente de arriba y pues está este rumor, ¿no? Interesante que ya veremos si se concreta o no, pero un nuevo paraguayo de 23 años se perfila para llegar al bicampeón. Sí, esa polémica, ¿no? Que estuvo bastante fea por parte de los paraguayos porque dicen que sin avisarle al mismo club fue directito a arreglarse con el representante para ver cómo cambiaban de club y ojo, como bien dices, ¿no? Era el equipo bicampeón de la Liga Mexicana hablando del Atlas, lo decíamos fuera de micrófono, un chaparrito que tiene cualidades muy buenas y me refiero a que es muy veloz, mide unos 68 o más o menos de algo así. 68, ¿no? Yo vi unos 57. Yo también vi unos 68 o más o menos. Está muy chaparro. Está muy chaparro. Es como Luciano Costa. Es lucho mediano, lucho sí mediano 55, lucho mediano 55. ¿En serio? Sí, lucho sí estaba muy... Por eso Miguel lo bautizó como la chingaderita. Sí, no, no, no. Yo recuerdo en ese video Miguel dice la chingaderita Costa. Igual está bajito. Ahora quiero aclarar, ahí va que león, ¡ay, ay, ay! Ya los conozco, ya los conozco. No es oficial todavía. Sí, no, no, no. Tiene una novia más en México. Mazatlán FC. Mazatlán lo quiere. Y ojo, porque era lo que comentaba contigo, Edi, fuera de micrófonos. Las 10 plazas de extranjeros en Atlas ya están. Ya están las 10 plazas ocupadas por los no formados en México, pero Mauro Manotas va a causar baja. Exacto. Ayer bromearon gracias a Jorge A Rivera Fernández. Bienvenido a la zona general, ¿eh? Bienvenido. Bienvenido a la zona general. Gracias. Nos falta uno para los 700 y revelar el último regalo que nos dio nuestro buen amigo Luis, cual le agradecemos, Luis Maldonado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? En que ya todo el mundo te va a empezar a decir y que Manotas va a causar baja. Ah, que Manotas ya no está registrado. Ya no aparece, ya no está registrado. Entonces, se abre un cupo. Ah, sí, ya me acuerden. Ayer, este, en la conferencia de prensa de Mayemigue, bromeó Pepe Riestre y Coca, ¿no se acuerdan? ¿Qué le dice Pepe a Coca? ¿Suelta la bomba? Sí, sí. Y Coca le dice, ¿la suelto? ¿Suelto la bomba? Sí, suéltala. Pero no se animaron cuando le preguntaron si había otra posibilidad de refuerzo. Que ahora, sí, está el rumor también de Mazatlán, pero toda la prensa de Paraguay dice que Atlas. Lo ponen Atlas. Ahora, ahí les va otra. El presidente de Guaraní, como ya lo decían ustedes, está muy molesto porque no fue al entrenamiento hoy. Y él dijo, a ver, nosotros vamos a tomar acciones legales porque él tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Exactamente. Recordemos que la FIFA te permite seis meses antes de que se venza tu contrato, si no hay renovación, arreglarte con alguien para llegar de manera libre. Exacto. Gratis cuando se venza tu contrato. Que fue el argumento del jugador. Sí. En el caso de eso, de Coleman, lo pudiera hacer, pero para llegar para la clausura 2023 con Atlas o con Mazatlán, si él quisiera llegar gratis. Lo que hizo venir al entrenamiento está mal. Sí. Está muy mal porque se brinca, a lo mejor mal aconsejado, si tú quieres, por su representante lo que quieras. Entonces, ya lo que dijo el presidente en buena onda también dice, está citado para el entrenamiento de mañana. Nosotros esperamos que Coleman llegue al entrenamiento de mañana. Eso a qué me hace a mí pensar que no hay una oferta formal con Guaraní para hacerse los servicios hoy. Hoy en día por Coleman. Lo que yo pienso, Miguel, Naya, amigos, es una de dos. Que Atlas lo sondió para reforzarse la siguiente temporada. De cara a lo que será el torneo de la CONCACAF y el clausuro 2023. ¿Por qué? Porque a Atlas le gustan gratis. Y que muy probablemente Atlas y Coleman puedan tener un precontrato, un preacuerdo. De, ok, mira, para que no se me adelante nadie, firmamos y el primero de enero tú ya eres rojinegro y tú te presentas en Guadalajara. Lo que yo creo es una de dos. Al ver la posibilidad de la lesión que el representante se quiso avivar, quiso adelantar un poquito o bien que Mazatlán llegó y también ha de haber dicho, a ver, pues si Atlas no lo compra, yo llego ahorita y pago para traerlo. Entonces, siento que ahí se están haciendo esas malas prácticas. Yo no sé si pueda llegar ahora. ¿Por qué? Porque ya llegó Flores. Porque ya llegó Edinson Flores, entonces, lo de Coleman es un mediocampista. Lo que me gusta es que tiene mucha pegada de larga distancia. Lo que estuvimos checando por ahí en algunos, en algunos videos. Obviamente, en los videos siempre vamos a ver lo mejor del jugador. Lo bueno, lo malo no. Lo malo no, no es lo bueno. Entonces, en ese sentido, hoy creo que tenemos a Jeremy Márquez, creo que tenemos al mismo Ciel Herrera, tenemos el caso de Hueso Reyes, tenemos el caso de Flores, que juegan en esa zona. Obviamente, vendría a aportar lo que tal vez no dio Maroni en esa zona Josué Coleman, pero habrá que ver si se puede fichar para esta. Yo lo veo más para el siguiente torneo. Sí, claro. Sobre todo porque Atlas tendrá para pensar o negociar a alguien hasta el 5 de septiembre también. Prisa no hay. Creo que la posición que se necesitaba que era la de 9, pues ya se cubre con Osejo. Si se arma lo de Coleman, llegará en las siguientes semanas. Si no, no pasa nada porque al final de cuentas creo que con Coleman y con Osejo la alineación sigue siendo la misma. Ninguno de los dos llega para ser titular. Y eso lo sabíamos, todos los refuerzos que llegaran al Atlas iban a ser banca porque era lo que tanto pedíamos en el torneo pasado, que tenía muy buena columna vertebral, pero que cuando volteabas a la banca o la gente se te empezaba a cansar, ya no tenías opciones. Entonces sabíamos que los refuerzos iban a llegar precisamente para alimentar la banca y tener esas opciones de recambio. Entonces yo creo que no sería una sorpresa también que llegara o que no llegara por lo que se ha venido adelantando, pero eso sí, sería para alimentar banca y para generar competencia interna. Sí, efectivamente, sabíamos que todas las piernas frescas que llegaban para este torneo era justamente para eso, para reforzar la banca, para reforzarse para lo que viene para el próximo año que es la CONCACAF y sí, totalmente de acuerdo. Me parece que en ese sentido tampoco es tan complicado que el jugador se decida por X equipo o el Atlas, pues afortunadamente el Atlas ha hecho buenas cosas y le llena un poquito más fácil el ojo al jugador. A mí no me sorprendería que se vaya a Mazatlán, ¿eh? Porque acá ¿a dónde va a jugar? También, sí, de acuerdo. Ah, no, 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 viene banca. A mí no me sorprendería que se vaya a Mazatlán. Tendría más opciones y más minutos allá en Mazatlán, claro. Y más porque lo de Mazatlán puede ser inmediato. Exacto. Atlas lo sondió, lo checó, pero para la siguiente temporada para que llegue gratis. En ese sentido, ahí está el tema del paraguayo que además a los paraguayos no les ha ido bien no recuerdo de paraguayos en el Atlas. Yo me acuerdo del Ram Verbera. Yo me acuerdo así de rebote de Ortigosa. Ah, Ortigosa, sí. Mi ídolo Luis Neri Caballero que se mandó un golazo contra Fuster Red. Luis Neri, Luis Neri, claro. También, también eran los que me gustaban. En Liguilla, el cuarto final. 1-0 allá en el TEC del equipo de Tomás Boy. Cómo nos hizo soñar ese gol. Sí, pero después vino Dorlan Pabón y Cándido Ramírez y hicieron lo que quisieron, ¿no? Yo creo que como dicen aquí a través del chat del más destacado Dennis Caniza. A lo mejor a muchos no les tocó Dennis Caniza en la época de Guardado. Sí, sí, sí. Paraguayo que después estuvo en Cruz Azul, en León. Este, el del Dormund. ¿Cómo se llama? Lucas Barrios. Lucas Barrios. Lucas Barrios era paraguayo. Cierto, cierto. Lucas Barrios, pero aquí no pasó absolutamente nada con Lucas Barrios. ¿Wilman Conde no era paraguayo? Wilman. El de Cabellito Largo Central Moreno. Ay, no me acuerdo. Achucarro. Jorge Achucarro. Antes de la lesión contra Boca. Que ahí tengo una firma del Juan Achucarro. Achucarro, yo me acuerdo cómo la gente coreaba. Queremos Achucarro ahí en el chat. Dennis Caniza, la mayoría se acuerda de Dennis Caniza. Ortigosa era muy bueno, pero creo que se fue a medio torneo. ¿Qué le pasó? Nunca le dieron chance. Sí. José Mario Ortigosa, me acuerdo muy bien. Después de Luis Neri Caballero llegó José Mario Ortigosa. Y me acuerdo que hizo un partidazo con el América. El último paraguayo en Atlas, si mal no me falla la memoria, Osvaldito Martínez. Osvaldito Martínez. Fue el último paraguayo que tuvimos en Atlas porque últimamente nos hemos enfocado más a los chilenos. Michael Leite ¿de dónde era? No recuerdo. Michael Leite era brasileño. Ah, brasileño. Era brasileño. Michael Leite. Que después vino aquí a Toluca. Ajá. Después vino el Toluca. Igual que Keno. Keno. Aquí muy malo, pero en Palmeiras figura. En Palmeiras figura. Pues muchos cambios de clubes le vienen bien a la... Que Keno me parece que en un partido de Libertadores con Santos fue que hizo un partidazo. Sí, sí, sí. Ya con el look de cabello largo trenzado y aquí muy muy flaquito. Corría mucho pero no mandaba a buenos centros, ¿no? Wilman Conde era colombiano nos dicen ahí a través del chat. Lucas Barrios de las pocas veces que entraba se le veían buenas cualidades. Lucas Barrios. Correa. ¿No se hubiera caído bien Correa? No, no, no. Cumple las opciones de Furch. Llegaron a jugar juntos Furch y Correa. Sí, no, no. No es malo, Correa. Viene de romperla en Racing. Y Trojansky ya fue a meter gol también allá a Argentina. Pero ya lo eliminaron de la Sudamérica. Hay que irnos con... Sí, pero a mí me parece que esos ondeitos, esos nombres ya aquí acabaron. Sí, hay que irnos con... A mí sí me hubiera gustado, ¿eh? A mí sí me hubiera gustado. ¿Busqueda para la duda? Sí, hay gente que pide Caraglio. Que me parece de Caraglio Correa se vio peor Caraglio en su última... Sí, sí, eso sí. En su última etapa, ¿no? Dice por acá Facundo Barceló. Yo creo que muchos le lloran a Barceló y hizo muy poco, ¿no? Es que yo siento que le faltó equipo. Yo siento que le faltó equipo porque yo sí... Ahí lo vimos con Cufré, ¿no? Sí. En la época de Cufré. Yo sí lo notaba con cualidades. Inclusive, le anotó un golazo en los pocos momentos que tuvo a Tijuana. A Morelia, ¿no? A Tijuana. En Morelia fue donde brilló. El que ganamos fue a cero con De Camilo Tapa un penal. Sí, también ahí. Ahí fue Facundo donde hace el festejo. Mauro Quiroga a mí me hubiera gustado también que hoy está en Emelec. Claro. Que no juega en Emelec. Mauro Quiroga, el comandante, era uno de los elementos... Ah, el Corea Abogado, no sé si es cierto. Corea Abogado era paraguayo. Él me gustaba mucho pero éramos pobres y lo tuvimos que venderlo luego a Tigres. Sí, sí. El Corea Abogado, cómo no. Es muy buen elemento. ¿Se acuerdan que debutó en un 5 a 0 contra Jaguares del Bofo? Sí. Anotando doblete. Ariel Abogado, el Corea, muy buen elemento. De esos partidos que nos hacían ilusionarnos pronto. Ya para despedirnos. Eso fue la jornada 1, ¿no? Sí, sí. Sí, fue la jornada 1. 5 a 0 a Jaguares. Y según recuerdo en ese torneo que tuvimos como una rachita de 5 ganados. No, esa fue esa fue en el 2011 que le ganamos 5 a 0 a Morelia a Puerta Cerrada. Porque siempre... Exactamente. Con un golazo de Osorno. De Osorno. Después le ganamos a Querétaro 2 a 1 en la fecha 2. En la fecha 3 en Aguascalientes ganamos 1 a 0. Ah, mira, también nos tocó un torneo... Con gol de Chango Moreno, un paz descanse. Y lo que son las cosas porque esa vez que le ganamos a Morelia Morelia terminó siendo creo que llegando a la final con Pumas. Sí, sí, llegó a la final con Pumas. En Morelia y Tomás Boy. Sí, exacto. En la jornada 4 enfrentamos al peor América. Había cambiado de entrenador en América para la jornada 4. Y le ganamos. Y le hicimos un homenaje a Rafa Márquez. Ajá. Oh, sí. Venía el maestro reinoso. Nos ganó América 2 a 0. Ah. Nos ganó América 2 a 0. Muchos a lo mejor no se acuerdan ni nacían. Eran de brazos. Estamos hablando del 2011. Hace 11 años. Sí, sí, sí. Hace 11 años de esa. Ay, se acuerdan. Muchos no. Naye, hoy alguien que nos vea que tenga 15 años ¿qué tendría? ¿Cuatro años? Pues sí, sí. A decir, ¿de quién hablan, no? ¿Se acuerdan de Eber Alferes? El gordito Alferes. Eber Alferes, sí. Que casi pierde un ojo en un entrenamiento. Sí, sí, sí. Exacto, el del ojo. Tuvo una en la línea de gol sin Ochoa porque Ochoa acababa de regresarme. No. Fue el último torneo de Ochoa. Sí, sí, sí. Le cayó una y la voló. Ese era el del gano. Sí, ya me acordé de esa jugada. Perdimos. Perdimos. Pero Alferes se le festejaba todo porque en los clásicos era donde aparecía. Le metía goles al igual que Flavio Santos. Como Chala ahorita lo hubo. Ah, claro. Jeremy que le metió dos. Jeremy, claro. Jeremy que le metió dos. Y Chala en la vuelta. ¿Qué podemos esperar del partido contra Toluca? Ya para llegar a la parte final de este programa. Domingo, 11 de la mañana en vivo por Zona Food. No lo busquen por la tele porque va exclusivo de aficionados. Entonces, chéquelo acá con nosotros. ¿Qué podemos esperar de ese Toluca contra Atlas de la fecha 2 con Atlas sin delanteros y con un Toluca muy bien reforzado? Mira, algo interesante o punto a favor del Atlas es que a pesar de que Toluca se haya armado muy bien, como ya lo decíamos, los equipos de Nacho Ambrís tardan tiempo en cuajar, en hacer buen equipo. Y sí, lo vimos en la jornada uno goleando, ¿no? Y preocupándonos de alguna manera porque nos vienen a nosotros, pero es la jornada número uno, es Necaxa, se ha reforzado bien y probablemente sí llegaba como favorito Toluca, ¿no? Por el simple hecho de la comparación de los escudos sin demeritar a nadie. Y yo creo que en esta segunda llegan parejos, uno porque es el bicampeón y otro por cómo se reforzó y porque ganó en la jornada uno. Entonces, yo creo que llegan parejos también porque vamos de visitante, pero en las estadísticas nos dice que Atlas ha estado por encima del Toluca en los últimos tres partidos, me parece, incluso visitando. Entonces, yo no creo que vaya a ser un 0-0 como lo prevé Eddy. Yo creo que sí va a haber goles, pocos. Yo me voy con un 1-0 a favor del Atlas también porque también la presión, digo, es jornada dos, pero la presión va a empezar a llegar y tienes que dar resultados, ¿no? Entonces, por un lado, confiar en que Toluca va a levantar porque para muchos es la sorpresa del torneo, pero en unas jornadas más adelante, cuando termine de hacer buen amarre el equipo y por ahora seguir demostrando lo que el equipo ya tiene, ¿no? También con la continuidad de Quiñones que se dice que va a estar para Toluca. Voy a hacer una pausa porque tenemos información desde Sudamérica acerca de lo de Colman, de lo de Josué Colman. A ver, Josué Colman, como lo decíamos, tiene interés de Mazatlán. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Mazatlán quiere ya hoy a... Uy, penal para Haití. Mazatlán quiere hoy ya a Colman en México. Lo quiere refuerzo para esta temporada. Lo que nosotros les veníamos diciendo, Atlas ya lo tenía sondeado y lo estaba tocando base para el siguiente torneo. Atlas, no crean ustedes que es un equipo de que, ah, ocupamos un jugador, ok, voy por él. No, Atlas hace un estudio, le da seguimiento. Ya no contrata por videos ni nada. Así llegaron Lucio, Fabio, Dos Santos, muchos, muchos, muchos. Atlas llevaba ese seguimiento, pero quien lleva mano en la negociación es Mazatlán. Sí. Mazatlán. ¿Qué es lo que busca? Ahí les va. Aquí es donde se podría acercar al Atlas. Lo que busca Colman y Mazatlán es que, a ver, Guaraní, a ti se te vence el contrato en diciembre, pues no seas mala onda, ¿no? Suéltalo de una vez. Suéltalo de una vez. Por lo que nosotros escuchamos del presidente, no lo va a soltar. Guaraní, gratis, ¿no? Sí. Si hay una compensación económica por lo que le resta del contrato, puede que Guaraní ceda al jugador. Si no, se van a esperar hasta que termine el contrato y ahí es donde puede entrar Atlas para tumbarle el fichaje a Mazatlán. Que eso es lo mismo, ¿no? Somos medios hermanos Mazatlán y Atlas. O sea, recuerde usted que aunque no toma decisiones deportivas, Grupo Salinas tiene un porcentaje de Atlas. Sí, sí. Tiene cerca del 25% del Atlas. Entonces, somos medios hermanos del Mazatlán. Pues quedaría en familia, pero Colman, si llega, ya tiene un preacuerdo con Mazatlán. Esa es la información que ya está llegando. Ya hay un preacuerdo con Mazatlán, representante jugador Mazatlán. Falta el Chido, ¿no? Que es el que tiene la carta ahorita, que es Guaraní. Si llegan al acuerdo amistoso, se pone la camiseta morada a este torneo. Si no, hay que esperar hasta diciembre que termine el contrato y Atlas puede pujar para como inicialmente se tiene, ficharlo para la temporada siguiente. Ahí está más certero el asunto, Entonces ahí ya está más claro el tema del señor Colman para la gente que tiene duda. Ahí está. Me parece que se le está rogando mucho y a lo mejor puede ser un petardazo. Y es innecesario, la verdad. Entonces, mira, ahora sí lo de Toluca. ¿Qué esperamos? Lo de Toluca. Mira, decían ayer que el Toluca venía reforzándose muy bien y que lo hizo muy bien en la jornada 1 con todo respeto para Necaxa que yo los posiciono como la sorpresa del torneo. ¿Necaxa? Sí, porque son jóvenes y vienen ya con el Jimmy Lozano con un torneo completo. Me parece que tiene la idea más clara y estuvieron muy cerca de dejar afuera Cruz Azul en el repechaje. Entonces yo creo que ahora es el torneo adecuado para Necaxa por lo menos ir a Liguilla. No es lo mismo enfrentar a Necaxa que enfrentar al Atlas. Ya lo decías, Nay, los equipos de Nachito terminan por cuajar por eso de la jornada 9, 10, ya cuando se entienden un poquito más, ya cuando se entiende un poquito cuál es el once ideal y con cuál inicia y cómo juega y todo el sistema que podría tener en el terreno de juego. Me parece un partido muy bueno porque si la gente antes del partido ante Necaxa posicionaba a Toluca como uno de los favoritos a llevarse el trofeo esta temporada, pues evidentemente y lo reitero con todo respeto Necaxa no era un sinodal como si lo va a hacer el Atlas. Entonces yo sí creo que va a ser un partido muy atractivo. Para ti fue un espejismo el Toluca en la jornada 1. Sí, claro. 3-1 no significa nada. No, porque de hecho Edgar Mendez te aseguro que va a dar algo más y terminó fallando el penal y cometiendo otro. Y ahí llegó Huguito González también a Necaxa. Exactamente. Entonces también es que yo creo que toda la jornada uno como no están cerrados los fichajes todavía es puro espejismo. Entonces yo siento que que sí por ese partido no puedes poner favorito a a Toluca sobre el Atlas cuando es el bicampeón cuando viene haciendo las cosas muy bien. Yo sí creo que ahora sí el sinodal que espera Toluca va a ser el Atlas. Un partido muy entretenido yo sí espero goles yo creo que yo creo que el Atlas con el sistema de juego que ya lo tiene más controlado y más dominado yo creo que lo va a ganar pero yo creo que lo va a ganar 2-1. Es el problema con goles de quién. En estos momentos podemos confiar en los tiros libres del balón parado. Mira yo decía contra Cruz Azul yo dije que los dos iban a ser de Julián me sorprendió lo de Emma Aguilera. Sí. Yo creo yo creo que se le está yo creo que se le está reprochando mucho. Que nos hizo falta en la tanda de penales de Manuel Aguilera. Sí, claro. Y yo siento que se nos está reprochando mucho a a Osiel Herrera y yo creo que pueda anotarle al Toluca. Estrelló una en el post en Alastec. Estrelló una en el post. Dice por acá Javier Gaona Toluca tiene muy buenas individualidades por ahí puede ser la clave del partido. La época de los socios con contrataciones por videos. Pero el Atlas se difiende muy bien. Sí. Edgar Daniel dice no creen que reforzar el área donde trabaja Rocha pudiera ser el mejor provecho. Ahí está Jair Ortega que es el recambio natural. A ver posible alineación del Atlas para el domingo Camilo Vargas Minion Abella por atrás de la derecha me parece que tendrá que jugar a mi gusto Hueso Reyes lateral por izquierda. Yo mandaría a la banca Aníbal Chalá. Yo. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas es un cambio en el Azteca. O sea fue Chalá y recurrimos al señor Hueso Reyes. Nervo Santa y Aguilera no le movemos. Capitán Rocha Gary Saldívar y yo metería a Edison Flores de titular. Creo que necesitamos a Flores para que apoya a Quiñones que va a estar medio tocadón y Ociel Herrera. O sea no es la alineación que yo quiero es la alineación que va a mandar Coca porque no le mueve mucho. Y dude usted que vaya a salir la misma Hueso Reyes como interior por derecha y Aníbal Chalá como carriero por izquierda pero yo pensaría en Flores para titular aunque no sé la altura de Toluca que tanto lo pueda fundir a Flores y sea mejor meterlo como cambio también porque ¿dónde jugó Chalá en México? En Toluca. En Toluca. Conoce la cancha muy bien. Entonces pues van a ser las posibles modificaciones. Yo me voy con un 0 a 0 yo me la juego con un 0 a 0 no sería mal resultado para mí. No, de acuerdo. ¿Tú cuánto dijiste Miguel? 2-1. Siento que puede ser figura Camilo Vargas por eso en Draftea para que descargue la aplicación de Draftea y demuestre estos conocimientos que tan buen entrenador eres y te ganas tu buena feria descarga acá abajo el enlace de Draftea patrocinado oficial de Zona Food y de la Selección Nacional de México yo puse a Nero y a Camilo porque yo confío en que Cocolizo Leonardo Fernández Takeshi Meneses nos van a sacar un susto pero confío en que y Carlos González con eso que seguramente va a estar enojado con el Atlas pero yo insisto de hecho yo creo que el gol de Toluca va a ser de él pues tú también a Takeshi le ganamos una final a Takeshi a Fernandito Navarro que ahí está también a dos ya recién llegado Mosquera entonces ahí está la gente de León entonces y a Navarro le ganamos dos León otra con Pachuca León 2.0 por eso estoy diciendo dos sí dos entonces además que Toluca va a querer comenzar con el pie derecho en casa o sea Toluca va a querer ganar el último partido de Toluca en la Bombonera fue precisamente contra el Atlas sí no va a ser un buen partido por los dos los dos van por el triunfo Toluca se va a querer mostrar en casa por los refuerzos que tiene el Atlas con estas nuevas noticias de incorporaciones y a ver si ahora si vemos pasillo porque se hablará muy de muy de la América que es un equipo grande pero se vio muy chiquito en el Azteca no 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 sí a ver con Toluca o también esperar a Cruz Azula que lo hagan en la cancha del campeón claro también y perdóname y también reiterando un poquito la caballerosidad que tuvo Atlas en ese trofeo que termina ganando Cruz Azul en Estados Unidos que se esperó el Atlas para darles la felicitación y eso de la América sí pues es lo que dice Miguel que no yo confío que Cruz Azul nos va a hacer pasiones por eso yo confío en eso por eso y eso es lo que voy que sería como caballerosidad reiterando lo que hizo el Atlas cuando Cruz Azul ganó en Estados Unidos para que no pasa nada no pero no pasa nada pero se vio muy chiquito el América en ese sentido sí pasa habla bien del otro equipo exacto es humildad también no pasa nada no es obligación no no pero tampoco era obligación de Atlas quedarse a felicitar al Cruz Azul en aquel trofeo cada quien es caballerosidad exacto además en la América ¿tú crees que la América se va a rebajar a hacerle pasillo a alguien más? tendría tendría de la América no es parte de la identidad por eso por eso digo que se vieron chiquitos o sea a ver vino el San Luis ¿quién es el San Luis? no quisieron hacerle pasillo a Maguilera San Luis Emanuel Aguilera nos hizo pasillo que caballeroso se vio es el San Luis el San Luis se vio muy bien es el San Luis el Atlas en su momento lo debió de haber hecho en algún momento y también se ha de haber visto muy bien ¿qué pasó? ah bravo San Luis hizo pasillo ¿qué pasó con el América? nadie dijo nada sí se dijo sí se dijo pero bueno se confía también en que Cruz Azul lo puede hacer en casa para mí se ve mal el América si le hace pasillo al Atlas para mí para mí es un equipo de ese calibre yo esperaba el pasillo de Maguilera el Real Madrid se lo hizo el Betis pero se lo hicieron mutuo después Betis se lo hizo el Madrid pero de todos modos es la caballerosidad de cada equipo claro por supuesto con pasillo sin pasillo sigue siendo bicampeón el Atlas ah eso no se lo quita pero le quita para mi gusto un poquito de caballerosidad al América se vio chiquito humildad yo aquí como primero Javier Gaona dice yo también firmo el 0 a 0 José Manuel dice Eddie un pasillo no nos quita lo bicampeón no claro que no pero le quita caballerosidad al América y Emiliano dice el San Luis le convenía es por marketing se habló bien del San Luis por eso hace el pasillo claro si no hace pasillo van a decir ah mendigo equipo chico pero todavía que es el San Luis si no hace pasillo sí 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 yo sí lo recriminaría de cierto modo no pasa nada no pasa nada dice por acá ya los últimos comentarios ya para despedirnos gracias también por acá a la banda que sigue con nosotros recordarle que vamos a tener premios para que usted participe por la gorra de Atlas y las camisetas de bicampeón digo las camisetas ahí tengo amiga una porque nos mandó nuestro buen amigo Luis Maldonado dos dos camisetas vamos a poner una cajita por acá nos mandó dos todos estos tres se van una camiseta y una gorra para los miembros exclusivos de la familia de Zona Food es decir si usted ya se unió al canal de Zona Food va a tener doble chance de ganar la otra camiseta se va para el resto de los suscriptores de Zona Food ¿cómo se la va a poder ganar? pendiente el resto de los aficionados al partido de Toluca Atlas el lunes el domingo aquí en vivo a través de Zona Food ahí vamos a soltar la dinámica ¿a qué horas? no sé usted llegue y ahí está es el pendiente tiene todos los resultados esa es una joya todos los resultados los trae atrás incluidos los clásicos ahí están también esa para que usted participe las otras las que van para los que son miembros esas las vamos a dar la dinámica en una publicación exclusiva para los miembros no manches 3 a 0 esas las vamos a hacer en una dinámica exclusiva para los miembros YouTube nos facilita hacer una historia de YouTube o una publicación que solamente la van a poder ver los que ya son miembros les vamos a dar una semana más para que se vayan uniendo y ya vamos a rifar las dos entonces si usted quiere tener más chances de ganar pues únase únase a la familia de Zona Food además apoya al canal de Zona Food y de verdad muchas 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 gracias dice por acá de Caballos Herat no se come nos dicen allá a través del chat si es cierto la América se vio muy chico por no hacer pasillo claro Eddie no dudes que el Toluca le haga pasillo Nacho es muy humilde de mí te acuerdas que Nacho sí lo va a hacer el América es un equipo chico le duele que el Atlas fue bicampeón nos dicen por ahí y que Emma fue campeón con el Atlas yo creo también la debe haber molestado un poco también puede ser y Emma lo dijo en la semana a mí me gustaría que mis excompañeros lo hicieran pues ahí está nos vamos los dejo con Miguel con Aye para que despidan para que Miguel ya dio su pronóstico con Aye tú nos lo diste 1-0 gol de quién de de Quiñones a ver a ver habrá que pues los dejo con Miguel con Aye para que despidan el Tribunal Rojinegre los esperamos el domingo 11 de la mañana en vivo desde la Bombocha Toluca contra el bicampeón contra los rojinegros del Atlas un Tribunal Rojinegre con muchísima información no Miguel la baja de manotas las nuevas incorporaciones unas ya oficial otras por ahí rumores el análisis contra el América y sobre todo la previa contra Toluca muy movido y empezando el torneo entonces se vienen muchas emociones y sobre todo pues mucha información aquí a través del canal de ZonaFoot sí aparte que se jugó con el América en la jornada uno yo siento que va a ser un partido más entretenido con Toluca por los refuerzos porque incluso en algunos medios de comunicación compañeros de nosotros se veía a Toluca como más favorito hacia la América para ser campeón en ese torneo entonces yo me la juego yo creo que va a ser el partido de la jornada ya dije 2-1 Quiñones y Osiel van a mojar por el Atlas y Carlos González nos va a clavar por ahí alguna anotación me va a parecer un partido muy interesante muy bueno pero yo creo que el Atlas va a empezar a demostrar lo que tiene que hacer este torneo lo obligado que está con el tricampeonato con la banca ya un poquito más reforzada como ya mencionas y pues obviamente las ganas que va a tener Trejo de ganarle Osejo Osejo que va a querer mostrarse lo de Orejitas Flores que también por ahí va a intentar hacer cosas interesantes que se le vio o por lo menos yo lo vi con algunas cosas distintas en el América entonces va a ser un partido interesante así que no se lo pierden a través de las pantallas de Zona Food porque yo insisto el Atlas va a ganar 2 por 1 y sobre todo que entre Toluca y Atlas siempre hay una rivalidad ya de de siglo XXI entonces pues esperemos ver un buen partido a diferencia de lo que se vio en la jornada 1 del Atlas y los esperamos aquí a las 11 de la mañana del próximo domingo Toluca contra Atlas a través del canal de Zona